La artista de la lente Iván Venegas presenta la exposición Días Únicos, el estudio y su archivo, que reúne fotografías de las ceremonias y fiestas matrimoniales de los años 70 en Tijuana. Ahora siento que el ver el material es un reflejo de lo que ocurría. A mí me atrae muchísimo porque es una sociedad de construcción, además de que fue mi infancia. Pero digamos que sí es un homenaje, pero también es un acercamiento a tratar de reformular, de hacer un tipo de reformulación de los códigos que se perciben en ese formato que utilizaban ellos. La fotógrafa comentó que se trata de una revisión dentro del archivo de sus padres, quienes se dedicaron a fotografiar celebraciones de bodas en Tijuana, que en esos años era una pequeña ciudad en formación, y su estudio fotográfico se volvió una parte integral del desarrollo de la sociedad tijuanense. Las imágenes se dividen en dos partes. Una parte es, digamos, te da como un tour, digamos, por los momentos importantes con los que formulaban los álbumes. Y luego hay otra parte que es, por ejemplo, hay video, hay una pequeña sección dedicada a fetiches californianos, que fue una propuesta de Cuauhtémoc Medina. Hay otra exploración dentro del acierto y el error, que es una cosa que, digamos, es muy importante para toda mi obra y es parte de mi, digamos, es protagonista en mi investigación aquí. La exposición, que se inaugurará el próximo sábado 24 de agosto en el Centro Cultural Universitario, reúne alrededor de 350 fotografías que retratan el momento más importante de diversas familias, así como una variedad de objetos y bienes que representan la promesa de un estilo de vida. Hasta ahorita hemos tenido una, hemos hecho un cálculo más o menos de, digamos, 16 mil bolsitas, digamos, eventos. O sea, las imágenes se multiplican a un número extremadamente alto, que todavía no tenemos el número, estamos justo trabajando en el conteo, pero, pues, fue preservado gracias a que mi mamá se aplicó, porque era muy aplicada y muy cuidadosa y a ella le damos todo el crédito de que el archivo haya sobrevivido todo este tiempo. La exposición, además, incluye una versión personal de la percepción que tiene el artista con la fotografía. El haber crecido en un estudio fotográfico me dio una postura muy particular acerca de la fotografía. Entonces, digamos que, también siendo gemela idéntica, fue importante para mí encontrar la fotografía como una forma de identidad. Entonces, digamos que se combinan muchas cosas para mí en el pensamiento sobre la fotografía, pero siempre a través de ella, a través de su práctica, logro responderme a preguntas muy íntimas y muy personales. ¡Gracias!